Más información www.mesmerism.info venimos para acá, para la ciudad de Ataco, porque venimos a algo por aquí bien especial, ya se van a dar cuenta de que se trata en la mañana no venía todo, con Hilaria encontras café, pero si este helado tengo ganas de una michela pero miren, antes que se me olvide, antes que se me olvide, tengo una entrega verdad en la serie anterior, reté a la chelita y a Jenny a todos dijeron yo reté y dije, el que tenga valor de ponerse el que tenga valor de ponerse estas hojas, y lo van a ver ustedes, en la nalga dije yo, se va a ganar 20 dólares entonces las únicas que dijeron yo, si lo hicieron, o sea lo hicieron, sin temor a que si era o no, porque la cosa es que yo me equivoqué y no era la hoja, esa fue la regada eso es lo que me admira, entonces no lo hice allá porque no andaba la billetera en el momento, pero aquí está, les había ofrecido 20 dólares gracias hermanito que lindo este vayan a gastarlo ahorita porque este de verdad tuvieron, o sea dijeron yo, yo lo hago y Raji se puso la hoja y sin saber si eso era y créanme lo que si créanme lo que si hubiera sido esa hoja todavía anduvieran y me quedan con la pero este este por eso me admira eso gracias 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 pero hoy lo que voy a hacer es que me la voy a poner yo primero antes de hacerla porque a tan seguro porque tienes que conocer la hoja bien si la voy a conocer fija tú una foto la voy a tomar y otra vez le voy a llevar y la que pique reconocerla ajá si porque se parecen pero creo que la otra si era no va no yo me la puse no que yo les dije 20 dólares acá pero pero tuvieron miedo pero tuvieron miedo porque como la hoja es igual y tiene razón igual se miraban peñitos en las hojas la picada de esa hoja es horrible entonces pero ella yo me la pongo rayas entonces ahí tienen que no era pues ya fue suerte de ustedes yo hubiera asado ay yo acabo y me limpio pero no jajajajaja neta me lo juro de jasper no es que allí por la casa hay un palito de frente de la casa que aquel día que íbamos a salir ah si no yo la vez pasada que me estaba jugando del carro pero ahora si dejando todo ahí jajajaja ahora ya no hay poba jajajaja 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 es pan caliente es que eso dicen de que va quema quema el pan caliente me caen de la hoja y es chica ese va gordo ese quema más va gordo ¿eh? ese quema más va jajajaja no traje ni suerte no traje tampoco el que dijo y no traje miren la mailó bien alivianado miren la mailó bien alivianado miren la mailó bien alivianado miren el... miren la mailó bien alivianado hoy a las seis de la mañana que son las nueve de la madrugada en esta la tía de la madrugada le gusta en esa esquina limón y cuantos te cuesta la michelada como dos cincuenta me voy a vender dejo por el lado yo entonces micheladas dos cincuenta va hasta frijoles los voy a echar no es chucon son micheladas no enchiladas es que te piensas que son enchiladas vamos a dar una vuelta al parque no miren este roger un suscriptor les manda de vida a roger a usted que me dijo que le tenía que eran excelentes personas con gran humildad y que el vencedor a nuestro carnal porque este él veía la sinceridad en ustedes dos y en el todo que amistaban a tener a esta gente hombre saludo roger gracias saludo roger no miren no es que uno profese eso pero hay que tratar la mejor forma entonces yo les agradezco a las personas que han estado siempre con nosotros de alguna otra forma y que están correcto y que están todavía y lo que no están también se agradece y han confiado en este grupo creo que creo que la confianza se gana poco a poco y también se puede perder en un instante entonces eso es lo que hay que cuidar lo más que se pueda pues y creo que la confianza es otorgada en nosotros como grupo pues se las agradecemos y no lo vamos a defraudar así es que muchísimas gracias a esas personas que están siempre con nosotros y a las que están por unirse a las que están viendo los videos y se suscriben a diario son muchas personas a diario suscritas y les agradecemos dios nos ayude y nos cuide para seguir adelante con estos con estos proyectos porque tenemos una sorpresa una sorpresita nosotros íbamos para íbamos para otro lado a hacer una diligencia pero éste decidimos irnos en la tarde y venir aquí porque éste hubieron hay unos suscriptores que suscriptores que han venido desde muy lejos de muy lejanas tierras y dijeron nosotros queremos conocerlo entonces era era como este un gusto no hacerlo entonces nos acomodamos al horario y lo hicimos así entonces vamos a ir a hacer lo demás pues luego así es que bueno antes que nada yo preguntarle si quieren salir en cámara porque ella me dijo que si vaya entonces pasen adelante bienvenido pasen a los barridos bienvenido no es mentira que yo pensé que el diputado no es mentira yo pensé que el diputado como están ustedes mucho gusto alirio Hernández a sus órdenes mucho gusto hola 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 ay que bueno vaya ahí está este me gusto alirio gusto gusto igual bendiciones bienvenidos este bueno si gustan presentarse y pues ahí para que nuestros suscriptores sepan que ustedes también son suscriptores y que amigos si claro a conocerlos va a ir Richard empezar además el nombre es Ricardo don Ricardo vamos de santa tecla yo de santa tecla vaya si de la ciudad de santa tecla en la colonia que es santa tecla yo era de gran cosa ahí vivieron ellos un tiempo yo enfrente de ahí de donde está el convento de monjas ah si ya sé de donde nosotros en la avenida 2 como quien va para la axilica ajá ajá mira que mis vecinos andan aquí ajá que chiquito el mundo si en serio que si bienvenido don Ricardo y se nos concedió venirnos a conocer porque siempre nosotros vemos todos los videos muchas gracias la chelita le va a tirar agua a ellos tres le va a tirar agua a ellos tres la chela va a salir la chela me tiraron ni pero me gustan las maldades ahí me entiendo yo qué bueno la chela yo estaba ahí en pañada cada lado si entonces de verdad nos alegra nos llena de de verdad de gusto gusto, nos da un placer enorme conocerles a personas como ustedes que siempre están pendientes y y están ahí pues demostrando ese cariño entonces, que es lo más valioso la amistad y el cariño es lo más valioso eso no tiene precio entonces, cuando Mayló me dijo por ahí está un suscriptor se llama Ricardo y usted es la mamá de él me dice, nos quieren conocer entonces, nosotros pues nos costó un poquito ponernos de acuerdo pero gracias a Dios logramos, entonces me dice ella vamos porque hicimos ahí como hicimos un espacio, porque teníamos unas cosas pendientes, pero gracias a Dios lo logramos entonces, no, gracias a ustedes ese es el detalle, yo te dije mañana nos vamos y yo dije ay, no nos vamos a ver pues por eso en Arizona mire, ¿y en qué parte de Arizona? ahí estuve yo también ahí estuve yo también ahí estuve yo, sí lo único que hemos estado cerca siempre sí lo hubiera llegado a ver sí, es bien, es bien este aquí cargo una moneda vaya, vaya jefe una moneda para el cafecito para que se caliente con piquete mi papá ya murió perdí a mi esposo muchas gracias lo sentimos muchas gracias sí, sí traemos porque es un duro para nosotros que bien que bien la perdida más herida es bien es bien triste siempre miraba los videos también ay, me encantaba ver los videos también ay, pero Dios lo tiene en un mejor lugar y Dios sabe lo que Él hace exacto a veces pues Dios este Dios sabe sí, eso así es y nos lleva a mejores lugares la verdad es que cuesta aceptar al principio, pero humanamente sí humanamente cuesta pero espiritualmente llega uno a la comprensión de que somos creación de Él Él es nuestro dueño y llega el momento en que nos recoge de nuevo así es para que estemos con Él y todos vamos por este camino pues madre se queda eso es lo más triste hermano así es entonces lo único que llega es que nos adelantaron solo se adelantan el camino nada más y nos esperan entonces su nombre es Elvira Elvira doña Elvira y y Ricardo y Richard desde Arizona entonces muchísimas gracias gracias por ese aprecio que muestran para con para con el canal de verdad para nosotros un verdadero verdadero gusto tenerlo con ustedes con nosotros perdón este y ustedes ya conocían a Taco primero yo sí hace seis años me trajeron ¿cuánto? hace seis años ya tenía once no venía para ir y regresaba mire y para salir de allá no les costó con todas esas medidas solo nos pidieron la prueba de esta día es que fíjense que yo quiero viajar en estos días para allá pero mira mira aquí ya no le están haciendo por la nariz acordate por eso que eres hijo para la broma no 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 por eso la existencia de Ali que quiere irse de ahí mira no pero es que él dijo de que quería salir no quería ir otra vez a hacerse la prueba aunque no saliera de ahí Martín les mandó saludos no pudo estar él tenía un compromiso que no podía faltar pero me dijo me saluda a los muchachos me dijo que me hubiese gustado conocerlos pero pues a lo mejor para acá bueno para que se ha tenido comunicación con Martín o su usage entonces tal vez para la próxima bueno nosotros vamos a se van tienen que hacerse la prueba ustedes ya está pero es que ahora gracias gracias a Dios que ahora aceptan la otra ¿cómo se llama esa? antígeno antígeno algo así que vale solo 40 dólares porque también lo que tenemos que hacer la PCR es de 150 pero ahora ya están aceptando es que nosotros queremos viajar usted todos nos preguntaron el lugar que tanto va a tardar el viaje que el mismo día vamos a llegar entonces por el tiempo porque solo sirve para 24 horas quizás para salir ustedes no vayan entonces hay que volver a hacer otro con minutos que se pase ya no que complicado está es que eso yo prefiero mejor salir del país salir por punto ciego mejor vamos a ir bueno entonces nosotros vamos a seguir vamos a ir por ahí a que conozcan el parque y a tomarse la respectiva fotografía porque si a la que sea una foto entonces nosotros vamos vamos porque vamos pues entonces aquí estamos gracias a Dios nos vamos a despedir de este no sin antes agradecerles de antemano estar enfrente de esas pantallas darle me gusta compartir agradecer a a Richard a doña Elvira el hecho de haber hecho ese esfuerzo porque es un esfuerzo de venir desde Santa Tecla ellos vinieron a visitar su familia visitar el país le dijeron vamos queremos ir una de sus prioridades era venir a conocer al grupo entonces les agradecemos por ese gesto y nos vamos a despedir de este nos vemos en el próximo no se les olvide una cosa muy pero muy importante amemos a Dios sobre todas las cosas pongámoslo siempre en primer lugar disfrutemos y compartamos sus bendiciones y hagan bien hasta la próxima se les estima va que se puede llegame llegame es lupo yo después de la que se hace me fui para las delicias y ahí como están alas de la cordillera ya empanjas con sus historias de vida el gordo los va a dormir ya se pone la vista y por rato